Este es un águila pechinegra, es un águila que fue rescatada en el año 2006, lastimosamente por producto de cacería. Hola amigos, mi nombre es Franklin Aragua y en este vídeo estaremos visitando el zoológico de Quito, aquí en Guayabamba. Bienvenido a esta nueva aventura. Amigos, si deseáis ir en autobús para Guayabamba, tengo entendido que hay dos formas, uno en el terminal Metrobús de La Ofelia y la otra forma como voy a hacer yo, exactamente en las calles de Las Hiedras que está afuera del terminal Ecovía de Río Coca, están estos autobuses verdes que te llevan hacia Guayabamba. Bueno amigos, aquí te deja el autobús. El trayecto dura aproximadamente 30 minutos y eso que realizó parada para dejar y recoger pasajeros. Allá ahora al fondo hay una camioneta que por dos dólares te deja en toda la entrada del zoológico. El horario de martes a domingo de 9 a 4 de la tarde, aquí están los precios, adultos 7, niños de 3 a 11 años 4 dólares y los adultos mayores 3 dólares. Bueno, ya llegamos a la entrada del zoológico, el trayecto de la camioneta, lo que fue unos 5 minutos aproximadamente, ya compramos el ticket y ahora vamos a entrar. En primera buenas tardes con todos, sean bienvenidos y bienvenidas al zoológico de Quito. A la entrada del zoológico está este mapa, ahí pueden observar los tipos de animales que se encuentran aquí y bueno, de aquí se procede el recorrido. Quito Zoo fue inaugurado el 18 de agosto de 1997. Ocupa una superficie de unas 12 hectáreas. La mayoría de los animales en el zoológico son oriundo del Ecuador. Al año llegan decenas de animales silvestres rescatados por la unidad de policía ambiental. Entonces son puestos en cuarentena y evaluados para decidir si se exhibirán en el zoológico o serán reintroducidos en su hábitat natural. Ahora llegamos a las tortugas gigantes de Galápago, pero como que todas están dormidas porque están adentro de su caparazón. Este tapir amazónico llegó al zoológico en el año 2002 desde un centro de rescate. Tiene una ruptura de ligamento en su pata trasera y cogea al caminar. Esta es una de las secuelas que le dejó el tráfico de vida silvestre. Traje este telescopio que se pega al teléfono y es para acercamiento pues. Porque de verdad el zoom del teléfono no da para ver bien a estos animalitos. Vamos a ver qué tal queda el video con esto. Aquí viven dos osos andinos machos. El mayor proviene del anterior zoológico en Quito y el más joven llegó en el año 2003 con pocos meses de vida. Fue encontrado junto al cuerpo sin vida de su madre quien fue víctima de cazadores. Estamos aquí haciendo el recorrido con una llovizna. Menos mal Mili se trajo su paraguas. Pero bueno, ni modo. Así vamos a seguir. Bueno, aquí estoy con un amigo. ¿Cuál es su nombre, estimado? Alejandro Navilanes. ¿Qué es lo positivo y negativo que vio del zoológico? O sea, todo está muy bonito. Todo bien. Los animales están muy excelentes. ¿Sí recomienda el lugar? Sí, es muy bonito que vengan todos a visitar el zoológico de Guayabama que es muy bonito. Vengan con toda su familia. Bueno, gracias. Bueno, aquí estoy con otro amigo. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Juren Freire. ¿Qué es lo positivo y negativo del zoológico? Lo positivo del zoológico es que aquí pueden cuidar muy bien a los animales. Porque si los animales están en un lugar libre, lleno de peligros, puede que se lleguen a extinguir. ¿Y lo negativo que viste? Lo negativo es que algunos animales no se sienten muy satisfechos en el hábitat en el que se les sitúa. Y en conclusión, ¿recomienda o no recomienda el lugar para visitar? Bueno, yo sí recomendaría mucho para aprender sobre los animales que habitan aquí en nuestro país. Bueno, muchísimas gracias. Miren a estas ranitas. Se están ahí como que formando. Ahora que hay otro más. Mira, Lucía. lo malo de visitar el zoológico con Yovizna es que todos los animales se meten a su cueva y uno no lo puede observar aquí está lo que es el tigrillo el tigre pequeño está allá pero como está llovinando la lluvia ellos se esconden oye de verdad no estamos viendo mucho los animales porque ellos se esconden por el agua pero bueno ni modo Lucía ha visto muy poquitos animales Lucía aquí hay un puma aunque está escondido por la lluvia pero fue rescatado porque lo estaban vendiendo por internet tú te imaginas que entra por marketplace a comprar un puma pero puma de zapatos y te encuentras que están vendiendo un animal bueno por esa gracia descubrieron al vendedor y rescataron al animal y aquí lo metieron pues ya cuando ellos son rescatados ellos no se pueden defender solo en su hábitat natural aquí tenemos una familia de leones el papá la mamá y la hija eso es lo que nos informa aquí el guía del zoológico chicos los leones son de dónde? de África son de otro continente y lo ideal de un nacimiento es a ellos poderles soltar reinsertar pero aquí es donde vamos a ir a soltar leones? en la asamblea me saben decir ahí es lo bueno hasta el momento lo que más me ha impresionado son las tortugas gigantes y la familia de leones esta es la segunda vez que yo vengo pero cuando yo vine no estaba todavía lucida y ahora ella está conociendo ¿verdad amor? ¿verdad amor? aquí llegamos a la granja infantil esta es la parte zoológica donde los niños pueden tocar tener contacto con los animalitos la primera vez que vine aquí a este zoológico en esta parte desde el área infantil observé que había más animalitos ahora veo como de verdad muy poquito no sé si se han muerto o lo han pasado hacia otros lados este zoológico en realidad si permite que tú ingreses alimento pero solamente es permitido comerlo en esta parte en otros lados del zoológico si te ven comiendo te pueden llamar la atención aquí pueden ver los precios combo caseros 350 churrasco 450 fritada 350 hocho con tostado 125 churrasco con tostado 125 churrasco con queso 175 ah aquí tiene wiff ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuando hablaban de rapaces, después hablaban del cóndor, sobre el águila. Ahí está como un guía, mostrándole el águila a los visitantes. Esa es una águila pechinegra, fue rescatada en el año 2006, lastimosamente por producto de cacería, de creencias, pensaban que se iba a reposar con gallinas. ¡Suscríbete al canal! Estaba viendo donde está el avestruz, pero hace unos gestos con el pico, como que se estuviera ahogando, o tiene hambre o sed. Milly, Milly, ¿te gusta el zoológico? Sí, me gusta. ¿Lucía, te gusta? Sí. Sí, le gusta a Milly, a Lucía también. Ahora llegamos al área del mariposaurio, que es allá. Esta área como que es nueva, porque cuando vine la primera vez, esto no existía. ¡Gracias! 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 Bueno, ahora estamos aquí en la tierra de aves, la tierra de pájaros. Y lo que más me llamó la atención, fueron los tucanes. Bien coloridos, bien bonitos. Bueno amigos, ya está por finalizar este video, espero que les haya gustado todo lo que les mostré. Mi nombre es Franklin Aragua, y nos vemos en una próxima aventura. ¡Gracias!